¿Por qué siempre todo lo bueno es tachado de inmoral? ¿Por qué durante tanto tiempo hubo recelos para hablar de todo lo que se refiere al sexo, por miedo, vergüenza o qué? No señor, no es pecado hacer algo natural El sexo es un dulce bocado implementado a cada cual Y que digan misa desde un altar Que yo tengo prisa por disfrutar De carne y hueso hechos para amar Nos gusta el sexo y nadie lo puede evitar De carne y hueso hechos para amar Nos gusta el sexo y nadie lo puede evitar Incluso hasta el más pureta tuvo en mente alguna vez Una desnuda silueta en forma de la mujer diez Y es que bien pensado es aburrido Primarse de lo prohibido De carne y hueso hechos para amar Nos gusta el sexo y nadie lo puede evitar De carne y hueso hechos para amar De carne y hueso hechos para amar Nos gusta el sexo y nadie lo puede evitar Y es que bien pensado es aburrido De carne y hueso hechos para amar Y es que bien pensado es aburrido Privarse de lo prohibido De carne y hueso hechos para amar Nos gusta el sexo y nadie lo puede evitar De carne y hueso, hechos para amar Nos gusta el sexo y nadie lo puede evitar De carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso